Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar cómo solicitar un crédito en la página del ICTES. Tenedo en cuenta que este tipo de créditos son exclusivamente con fines educativos. Teniendo claro esto, vamos a ingresar a la página del ICTES que es ictes.gob.co Bueno, acá debo aclarar también que el ICTES no tiene ningún intermediario. No necesitas hacer el proceso con un tercero para solicitar un crédito directamente con el ICTES. Entonces ten cuidado con los estafadores y siempre ve a la fuente directa que es la página de ictes.gob.co Si tienes alguna duda puedes solicitar o recibir una asesoría online en esta parte. Igualmente en la descripción de este video te dejaré el link para que contactes directamente con un asesor del ICTES. Entonces, dentro de la página del ICTES, en el menú, vamos a la parte de crédito y aquí podemos ver las líneas que maneja el ICTES. En este caso, maneja pregrado, posgrado, idiomas, curso, pasantías, otras líneas de curso para el pregrado y otras líneas de crédito, posgrado. Para el ejemplo de este video, vamos a hacer un préstamo para idiomas de curso o pasantías. Aquí tengo seleccionado posgrado, pero luego te voy a decir por qué. Entonces, para temas de este ejemplo, de este video, vamos a idiomas, cursos o pasantías. ¿Listo? Y aquí nos muestra dos opciones. Si bajamos, vemos líneas de pasantías y líneas de perfeccionamiento de idiomas en el exterior. Donde podrás aprender ya sea inglés, portugués, chino, japonés, el idioma que quieras. Y donde vas a pagar el 0% del préstamo mientras estudias. Entonces, vamos a elegir la segunda opción, que es líneas de perfeccionamiento de idiomas. Entonces, aquí nos muestra la información general del crédito. Aquí nos muestra la tasa. Debe ser para población colombiana. Intentaré dejar en la descripción un poco más detallado la explicación de esto para no extender tanto el video. ¿Listo? Si bajamos, vemos también un video que si quieres lo puedes ver. No dice qué son los pasos. Sencillamente muestra un poco sobre los beneficios de este crédito. Y abajo vemos cuatro botones. Solicitar tu crédito, paso a paso, aprende a llenar tu solicitud y simular tu crédito. El que más interesa es los dos primeros. Pero primero vamos a el paso a paso. Aquí debes buscar cuál es el crédito que necesitas. En este caso, de este ejemplo, posgrado en el exterior. Y seleccionamos idiomas. Pasan tías, investigación. Y damos clic en descargar aquí. Aquí nos abre en una nueva pestaña un PDF con todos los pasos que necesitan para solicitar el crédito. Y nos dice que ingresemos a la página ICTES. En la parte superior derecha, en frente al botón de crédito, seleccionamos la opción posgrado. Como te dije, aquí lo tenía seleccionado, pero no nos interesa el posgrado. Si no, vas a ingresar a idiomas, cursos o pasan tías en caso de que tú solicites el mismo crédito que voy a solicitar. Que es para estudiar algún otro idioma en el exterior, en otro país. Creo que en este PDF deben corregirlo. Y debemos bajar y buscar el recuadro solicitar tu crédito. Aquí abajo. Listo. Nos abre una nueva pestaña y nos dice que haz clic en realizar el estudio de antecedentes crediticios. Que aparece acá. Listo. Ingresa para realizar tu estudio de antecedentes crediticios. Damos clic en este enlace. Nos abre una nueva pestaña. Aquí vamos hasta abajo. Y nos pide ingresar el tipo de documento, cédula, el número de identificación. Y damos clic en aceptar. Aquí nos muestra este formulario y debemos diligenciarlo cuidadosamente. Aquí vamos a seleccionar el departamento donde fue expedido tu documento. Seleccionamos la ciudad. Indicamos la fecha de expedición del documento. Luego indicamos el lugar de nacimiento y de la ciudad. En el siguiente campo nos pide para qué va a ser el crédito. El destino de su crédito es sostenimiento o matrícula. Para el caso de este ejemplo voy a elegir sostenimiento. Porque la matrícula no es un valor tan grande en comparación al sostenimiento. Dependiendo de la visa y del país a donde vayas. Algunos países te van a solicitar sostenimiento. Esto se conoce comúnmente como la solvencia económica. Que en pocas palabras es demostrar que tú tienes la capacidad financiera económica. Que tienes el dinero suficiente para sostenerte en el tiempo que vayas a durar estudiando en otro país. Entonces en mi caso voy a solicitar sostenimiento. Después debemos seleccionar la periodicidad del pago. En este caso voy a elegir anual. Porque el plan que tengo es de 8 meses. Entonces es más del semestre. Entonces en este caso voy a colocar anual. ¿Cuántos periodos va a financiar incluyendo este? Entonces solamente voy a indicar que uno. Indicamos el valor del periodo actual. Es decir lo que se va a pagar durante ese tiempo. Por último un correo electrónico. Y aquí importante nos dice que si no tienes un correo electrónico debe crear uno. Verifica muy detalladamente y detenidamente cada una de la información que ingresaste. Para que verifique que es correcta. Una vez comprobés que toda la información es correcta. Damos clic en aceptar. Aquí nos muestra pues los datos básicos del estudiante. Aquí nos dice línea de crédito. Crédito en el exterior. Damos clic en aceptar. Aquí nos muestra este mensaje donde debemos aceptar los términos y condiciones del ICT. Para que se pueda realizar el estudio en las centrales de riesgo. Para saber si tenemos la capacidad de endeudamiento. Y pues que no estemos reportados. Entonces aquí damos clic en aceptar. Y aquí nos muestra pues un resumen de los datos que hemos ingresado. Verifica minuciosamente que estén bien correctamente cada uno de los datos. Y una vez esté seguro vamos a dar clic en continuar. Aquí nos muestra este mensaje que nos dice que a continuación le presentamos las opciones de pago. Consignación en oficina. O en pago en línea por PS. Entonces voy a hacerlo en oficina. Listo. Aquí seleccionamos el departamento. La ciudad. Y damos clic en continuar. Aquí nos muestra un mensaje donde nos dice que debemos tener una buena impresora en pocas palabras. Y aquí nos muestra que debemos acercarnos a un banco a bebidas. Entonces aquí nos muestran ya los datos. En la parte de abajo vamos a dar clic en imprimir. Aquí te recomiendo que lo guardes como PDF. Listo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que nos muestra la fecha y la hora límite de pago. Entonces cerciórate muy bien de hacer el pago antes de la fecha estipulada. Y nos muestra que el valor va a ser aproximadamente $12,000 pesos. Cuando realice el pago seguiré entonces con el video. 24 horas después. Bueno y una vez realizado el pago en el banco debemos esperar alrededor de 24 horas. Aunque posiblemente la respuesta la puedas tener en menos tiempo. Entonces debes estar muy pendiente del resultado del estudio. También debes tener claro que no te van a aceptar la factura en otro banco aliado. Entonces sencillamente vea al banco que aparece en la factura y consigna la cantidad que aparece ahí. Y debe ser antes de la fecha estipulada. Teniendo en cuenta esto. Bueno esperado ya después el tiempo necesario. Vamos acá en la parte de solicitar tu crédito. Y aquí bueno nos dice que el estudio antecedente ya lo hicimos. Y ahora vamos con la consulta del resultado. Aquí nos aparece pues la página de CIFIN. Que es la que se maneja con el ICT. Entonces aquí indicamos la cédula, el número de identidad y damos clic en aceptar. Aquí como vemos nos aparece que el resultado de evaluación es pendiente. Que debemos tener en claro lo que nos dice en esta página. Que si el resultado de antecedentes crediticios es no aceptado. Si a ti te aparece como no aceptado. No podrás hacer a la línea de crédito de posgrado en el exterior. Entonces si aparece como no aceptado entonces no vas a poder realizar el crédito. Si aparece pendiente debes ingresar al formulario de solicitud de crédito presentando un deudor solidario. Y hay que tener en cuenta que si tu estudio de antecedentes crediticios quedó pendiente deberás postular un deudor solidario. Como ingresando a este link. Aquí abro un paréntesis y en el paso a paso también muestran el link. Este link pero si tu lo abres no se va a cargar. ¿Por qué? Porque tiene este signo menos. Entonces sencillamente lo quitan. O ingresando directamente desde acá. Aquí nos dice. E inicia con el diligenciamiento de tu formulario de solicitud de crédito. Consulta nuevamente el estudio de antecedentes crediticios en este link. O este. De tu deudor solidario. Si te sale no aceptado deberás postular un nuevo deudor. Entonces ingresamos a esta página. Y esto se conoce como el validador. Aquí vamos a seleccionar el tipo de documento. Que va a ser pues cédula de ciudadanía. Nuestro documento de identidad. Debes tener en cuenta que es tu documento de identidad. No del deudor. Aquí seleccionamos la información de la institución donde vayamos a realizar el estudio. En este caso el país. Como dice en el exterior. Elegimos el país. A continuación nos solicita que elijamos la institución. Y en caso de que no aparezca en este listado. Pues sencillamente eliges otro. Aquí se abre una nueva casilla. Y debes ingresar el nombre de la institución. E indicamos el nombre del programa. En este caso te recomiendo que hables con tu agencia. Si lo estás haciendo por medio de una agencia de estudio. Que te dé el nombre exacto del curso que vayas a tomar. Porque hay que tener en cuenta que hay varios niveles de inglés. Y diferentes cursos. Entonces ellos te deben dar el nombre exacto del curso que vayas a realizar. Posteriormente debemos aceptar que declaramos que bajo la gravedad del juramento. Toda la información que suministramos es verdadera. Damos clic en sí. Y si te sale alguno de estos errores. Por ejemplo. Pues sencillamente cambiamos a no. Bueno debes hacer varias veces hasta que se te habilite alguna de estas dos opciones. Y debes elegir pues la opción que quieras realizar. En nuestro caso vamos a elegir la segunda que es perfeccionamiento de idiomas en el exterior. Damos clic aquí en la flechita. Y aquí nos dice que por favor ingresemos un correo electrónico válido. Al cual se le enviará el link de activación para continuar con el proceso de inscripción. Aquí ingresamos nuestro correo electrónico. Y abajo lo confirmamos. Verifica que estén correctamente. Y damos clic en aceptar. Estás seguro que deseas aplicar a la línea de perfeccionamiento de idiomas en el exterior con deudor solidario para este periodo. Damos clic en confirmar. Y ahora debemos estar pendiente de nuestro correo electrónico. Aquí nos llegará un correo electrónico diciéndonos que gracias por registrarse en el sistema ICT. Su usuario es el correo electrónico y nos dice que podemos ingresar con esta contraseña por defecto. Aquí entonces la copiamos. Damos clic para activar tu cuenta en el sistema de convocatoria. Aquí nos dice que la cuenta ha sido habilitada. Puede loguearse a nuestra aplicación. Damos clic en volver. Aquí nos llegó otro correo. Aquí nos dice que podemos ingresar el siguiente link para continuar. Sencillamente lo copiamos. Lo abrimos en una nueva pestaña. El usuario del record de cadena es el correo electrónico. Y la contraseña que copiaron. Aquí podemos actualizar nuestra contraseña. Y colocar una nueva. La confirmamos y damos clic en actualizar contraseña. Una vez actualizar la contraseña podemos dar clic en ingresar. Y aquí empieza todo el proceso para realizar el correo electrónico. Entonces aquí nos muestra que la convocatoria es para el perfeccionamiento de idiomas en el exterior. Esto es el progreso general. Y avance el diligenciamiento de los documentos. Aquí nos dice que tenemos 131 días disponibles para realizar todo el procedimiento. Aquí nos muestra varias opciones en las cuales no podemos editar ni ingresar. Hasta que hemos autorización para el tratamiento de edad. Aquí nos dice que si eres menor de edad ingresa los datos de tu apoderado. Podrá ser tu padre, tu madre, tu autor o persona que te represente. Damos clic en este icono. Y si eres menor de edad aquí te debe aparecer más campos donde debe diligenciar toda la información de la persona responsable de ti. En este caso como soy mayor de edad damos clic en guardar. Y en siguiente. Aquí debemos aceptar los términos y condiciones del ICT. Siempre se recomienda que debemos clic en guardar y siguiente o finalizar. Una vez que hemos aceptado los términos del ICT nos habilita la siguiente casilla que es información básica. Aquí va a ser toda la información del solicitante. Es importante aclarar que toda esta información sea real, verídica y que sea soportada. Entonces acá nos dice que la referencia es CIFIN en estado pendiente. ¿Listo? El tipo de documento pues la cédula, el número de documento, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y si tienes un segundo nombre. El sexo, en este caso masculino, identidad de género, hombre. Aquí vas a colocar la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento empezando por el país, región y municipio. Damos clic en la bandera, indicamos el país, el departamento y la ciudad. Damos clic en guardar. La fecha de expedición del documento de identidad, igualmente el departamento y el municipio donde fue expedido el documento. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su núcleo familiar? Nos pregunta también si tenemos alguna condición de discapacidad, en este caso decimos que ninguna. ¿A cuál de los siguientes grupos étnicos pertenece? Si aplicas alguno, pues lo selecciona, en este caso en ninguno. Verifique que sus datos de contacto estén correctos, son necesarios para finalizar su proceso de solicitud, marque este campo y continúe. Damos clic en acepto. Aquí nuevamente nos solicita el departamento y municipio, pero donde residimos, donde vivimos, dirección de residencia. Damos clic en esta flechita. Ingresamos los valores. Indicamos un celular, un correo electrónico y nos pregunta que si actualmente nos encontramos laburando. Bueno, ahí responde si sí o no. Verifica muy bien que toda la información que suministraste esté correcta. Das clic en guardar. Bueno, en la parte superior nos pide que ingresemos el número de referencia del CIFIN. En este caso vamos a consultar el resultado y en esta página en referencia vamos a copiar este código. Lo pegamos acá, damos clic en guardar, listo. Y damos clic en siguiente. Aquí nos dice qué tipo de vinculación laboral tenemos. Seleccionar en mi caso independiente. Recuerda siempre en guardar. Y siguiente o en este caso finalizar. Luego se nos habilita el segundo módulo que es el núcleo familiar. Damos clic en la casita. Y aquí indicamos cómo está conformada nuestro núcleo familiar. Entonces aquí indicamos con quiénes vivimos. En este caso vivo con mi madre. Recuerda siempre en guardar. Da clic en siguiente. Aquí nos dice pues el país, región y municipio. Donde están ubicados. Damos clic en la banderita. Colocamos el país, departamento y ciudad. Damos clic en guardar. Nuevamente en guardar. Y finalizar. Después de esto se nos vuelve a habilitar el tercer módulo. Lo que es datos, créditos, exterior. Información sobre el crédito en el exterior. Damos clic acá sobre este icono. Y aquí debemos diligenciar entonces todos los datos que van dirigidos. Entonces país, nombre del instituto de idiomas que ofrece el curso en el exterior. En este caso, bueno, damos clic acá. Elegimos el país, institución. Si no la encuentras en este listado, le das clic en otro. Y aquí colocas el nombre de la institución. Damos clic en guardar. Aquí decimos que el curso requerido es para el perfeccionamiento del idioma. Indicamos el idioma inglés o el idioma que vayas a estudiar. País y ciudad donde será impartido el programa cursar. Elegimos la ciudad y damos clic en guardar. Aquí nos solicita el último nivel de estudios alcanzado. En mi caso, universitario. En el campo de periodicidad, en este caso, bueno, voy a colocar mensual. Y la duración va a ser, que nos dice que lo coloquemos en meses. Por eso coloco mensual de seis meses. Aquí nos dice que cuál será la fecha de inicio. Eso lo debes consultar muy bien con tu agencia de estudios. Y eso lo debiste definir con ellos. Si no sabes, consulta con tu agencia. También la fecha de finalización. Y recuerda que el lapso de estos dos tiempos debe dar la suma de lo que colocaste. Ya sea seis, ocho, doce meses o el tiempo que vayas a estudiar en el exterior. ¿Cuenta con visa vigente para el país de destino? Bueno, en este caso no. ¿Es beneficiario o becario de Colfuturos? También voy a colocar que no. ¿Corresponde a convenios suscritos con organizaciones internacionales? También indico que no. Si aplicas alguna de estas, pues indicas que sí. Valor del programa en dólares. Y bueno, en este caso he colocado el valor del programa. He colocado un aproximado. Esto es lo que me dio a Moneda de Hoy. Y he solicitado el valor de ocho mil dólares. Máximo ocho mil. Igualmente en el siguiente campo colocamos confirmación del valor. Y una vez verifiques toda la información, damos clic en guardar. Y clic en finalizar. Entonces vamos a terminar el historiador académico. Realizó su pregrado en Colombia. Y aquí colocamos que sí. Damos clic en guardar. Clic en siguiente. Aquí nos muestra entonces el departamento del colegio. ¿Listo? Aquí ingresamos el departamento donde hicimos nuestro colegio, bachillerato, el municipio y el nombre del colegio. Damos clic en guardar. Acá carácter de la institución de donde se graduó. Bachiller. Entonces fue un colegio oficial. No fue privado. Departamento de la institución educativa superior. Aquí nos pide nuevamente departamento, ciudad, instituto y programa. Una vez seleccionáis los datos, damos clic en guardar. Aquí automáticamente se diligencia entonces los campos que hemos seleccionado. Y aquí nos solicita el promedio del pregrado. Este dato no lo tengo muy claro. Voy a poner un 4 o 5. De todas formas lo puedes guardar y editar más adelante. Es con puntos, no acepta comas. Damos clic en guardar. Si te recomiendo que vayas a la institución o a la universidad donde te graduaste. Y solicites este promedio general del pregrado. Para que coloques información verídica porque más adelante lo puedan solicitar. Es importante que tengas toda esa información. Damos clic en finalizar. Después de la historia académica nos habilita la información financiera. En este módulo vamos a ingresar toda la información del deudor solidario. En este caso pues como el estado o el resultado de la evaluación fue pendiente. Entonces necesito ingresar los datos del deudor. Y damos clic en esta parte. Aquí podemos seleccionar si esa persona es natural o jurídica. En este caso es natural. Aceptamos términos y condiciones. Damos clic en guardar. Damos clic en siguiente. Y aquí colocamos toda la información de esa persona. Aquí nos dice que verifique que los datos de contacto del deudor solidario estén correctos. Son necesarios para finalizar su proceso de solicitud. Y nos dice una nota que los datos del celular e email del deudor solidario deben ser diferentes a los del solicitante. Marque y continúe. Entonces damos clic en acepto. Aquí la dirección de residencia del deudor solidario. Aquí van a colocar la suma de los activos, los pasivos y el patrimonio tal que sería la diferencia entre los activos menos los pasivos. Entonces ahí colocan como un aproximado de lo que tenga el deudor. Verifiquen muy bien la información. Y una vez que comprueben que esté todo correcto pueden dar clic en guardar. Y clic en siguiente. Y bueno aquí colocan toda la información de la empresa donde elabora el codeudor solidario. El código FIO de la actividad económica que desempeña. En este caso pues asalariado y o pensionado. Esto verifica muy bien la información. Dase clic en guardar. Y aquí bueno aquí es importante colocar el indicativo. Una vez compruebes que toda la información es correcta. Lo único que falta es hacer el pago del SIFIN para el estudio del codeudor. Entonces damos clic en el botón pago SIFIN. Aquí se nos abre una nueva ventana. Y es prácticamente lo mismo. Aquí nos aparece la línea de crédito. Aquí colocamos la cédula. Nuestra cédula que es del titular. Esto no es del deudor. Aquí nos muestra unos formularios para imprimir. Pero no lo vayan a imprimir ni diligenciar. Sencillamente colocamos acá nuestra cédula. Del titular y damos clic en aceptar. Y aquí bueno nos pide nuevamente entonces los datos. Damos clic en aceptar. Aquí verificamos pues que los datos estén correctos. Damos clic en aceptar. Aquí aceptamos que los términos y condiciones de ICTs. Aquí entonces nos solicita los datos básicos del deudor solidario. Indicamos la cédula. Y antes de continuar aquí te recomiendo que tengas a la mano toda, toda la información del deudor solidario. Porque si demoras mucho en diligenciar el formulario puede ocasionar problemas. Y no se puede guardar la información. Y tendrás que volver a hacer todo el procedimiento una vez más. Así que ten toda la información a la mano. Y diligencia el formulario lo más pronto posible. Y bueno, damos clic en aceptar. Aquí nos muestra entonces el nombre del deudor. Verifica que esté correcto. El sexo, el estado civil y la ocupación. Cuando tú seleccionas la ocupación como empleado. Pues debes diligenciar toda la información de la empresa. Entonces en resumen colocas el nombre de la empresa, la dirección, el departamento y la ciudad donde se encuentra la empresa. El teléfono de la empresa. El cargo en que está desempeñando el deudor solidario. La antigüedad. Si tiene una fecha de salida la colocas. El sueldo actual y el tipo de contrato. También como opcional tiene un correo electrónico de la empresa. Seguimos bajando. Y aquí en propiedades dice que si la vivienda en la que actualmente vive es arrendada. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo? Es tratado de pertenerse a la vivienda. En la ubicación actual coloca la dirección de residencia, el departamento y ciudad donde vive el codidor solidario. Un teléfono y celular. Y también opcional, bueno, un correo electrónico. Los campos obligatorios son los que tienen el asterisco amarillo. En datos académicos colocamos los últimos estudios realizados. En este caso universitario colocamos el título y la universidad donde realizó los estudios. En datos financieros, bueno, colocamos el mismo sueldo que colocamos arriba. Si tiene algún ingreso por arrendamiento lo colocas o ingresos por pensión. Y otros ingresos lo puedes colocar. Pero acá en otros ingresos debes colocar también el concepto de esos ingresos. ¿Listo? Aquí va sumando el total de esos ingresos. Y después vienen los gastos familiares y de arrendamiento. Puedes colocar pago de otras deudas y personas a cargo. Aquí suma el total de los gastos. ¿Listo? Y para terminar, diligenciamos entonces los formularios de referencia personal y familiar. Datos sencillos. Recuerden los asteriscos son los obligatorios. Como el nombre y apellido. Número de documento de identidad. Dirección de residencia. Tanto departamento o municipio. Telefono celular. Bueno, no es obligatorio. Pero sin teléfono puede ser el mismo. Y la referencia familiar. Esto solamente solicita que sea el nombre y el número de documento. Una vez compruebes y verificas que toda la información que ingresaste es correcta. Entonces sencillamente damos clic en aceptar. Aquí verificamos entonces los datos del deudor solidario. Damos clic en aceptar. Aquí aceptamos los términos y condiciones del ICT. Si estamos de acuerdo, damos clic en aceptar. Y nos muestra por última vez el resumen de todos los datos que hemos ingresado. Verifica que todos los datos que ves en pantalla sean correctos. Si no, lo puedes modificar. Igualmente puedes modificar la información del deudor. Una vez verifiques y compruebes que toda la información es correcta. Damos clic en el botón continuar. Aquí nos dan dos opciones para consignar ya sea en oficina o pagar en línea por PS. Como ya lo hice anteriormente por oficina. Ahorita voy a explicarte cómo realizarlo por PS. Entonces damos clic en este enlace. Aquí nos muestra pues el resumen de la factura. Que es el mismo valor que pagamos en la oficina de Avevillas. Verifica que los datos que aparecen en pantalla estén correctos. En la parte de abajo vamos a seleccionar el banco por el cual queremos realizar la transferencia bancaria. En este caso voy a elegir Bancolombia. Damos clic para continuar con el pago. Aquí colocamos un correo electrónico. Damos clic en ir al banco. Aquí debes pues ingresar tu cédula o el nombre de usuario que hayas registrado en la aplicación. Damos clic en continuar. Ingresamos nuestra clave. Damos clic en ingresar. Debes tener la aplicación abierta en tu celular. Para que digites la clave dinámica. O por su defecto te llegará un mensaje de texto. Debes ingresar ese código. Damos clic en continuar. Aquí nos muestra el resumen del pago que vamos a realizar. Seleccionamos de donde queremos que nos descuente ese monto en nuestra cuenta de ahorro. Y damos clic en continuar. Verificamos que la información es correcta. Damos clic en pagar. Y bueno, enhorabuena. La compra online en Sifin ha sido efectuada. Aquí podemos colocar entonces el correo electrónico si desean. Pero voy a dar clic en finalizar. Aquí nos muestra el resumen del pago que hemos realizado. Si quieren pueden imprimir esta página. Y nos dice que su pago ha sido recibido exitosamente. A partir de ahora debemos esperar alrededor de 24 horas. Y bueno, voy a pausar el video y continuaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!